A toda velocidad nos vamos con esto y es que el OMPRI efectúa diversas actividades, ¿sabe usted para qué? Pues es que más que nada para el sector femenino, este instituto político ha estado trabajando. Una de estas fue el curso de pintura textil clausurado por la presidenta del organismo del estado de Oaxaca. Fue en Loma Bonita, Oaxaca. Este es el Organismo Nacional de Mujeres Priista, OMPRI. Vamos a verlo. Con la presencia de su presidenta estatal, el organismo de mujeres priistas, OMPRI, clausuró los cursos de capacitación en pintura textil, evento que se efectuó en Bajos de Palacio Municipal de Loma Bonita, Oaxaca. La bienvenida fue dada por la presidenta del OMPRI Municipal, Juana Ramírez Toto. Enseguida fueron entregados los reconocimientos a las instructoras, así como a las alumnas que asistieron al curso. Más tarde, se improvisó una pasarela con vestidos confeccionados por las mismas alumnas. Después, en representación de sus compañeras, una alumna dio las palabras de agradecimiento. Yo soy una alumna de pintura de textil y estoy agradeciendo a los señores, como a la señora Juana Ramírez, por haberme invitado a este curso y les doy las gracias y muchas felicidades, compañeras. Gracias. Por último, la presidenta del OMPRI estatal pronunció su mensaje. Hoy estamos renovando nuestros cuadros, estamos fortaleciendo a nuestro partido. También las derrotas nos han hecho entender que no se puede hacer política desde las capitales, desde detrás de los escritorios. Si no es entregando resultados a los que más nos requieren, a la gente que cree en nosotros y que nos ha ayudado con su voto a permanecer en las posiciones políticas de representación popular. Entre los invitados a la clausura estuvieron representantes de diversos organismos adherentes del PRI, así como el regidor Raúl Jiménez Gómez. El programa concluyó con una exposición de los trabajos hechos por las alumnas. Reporte de última hora para felicitar a mi hermana del alma, Alicia Palaceta Peña, que estará cumpliendo también sus 15 primaveras con chambelanes y toda la cosa. Obviamente que los chambelanes van a ir acompañando a las amitas y su chambelán oficial será mi cuñado José. Así es que le mando un saludo muy afectuoso porque este 26 de enero estará cumpliendo nada más y nada menos que 15 años de felicidad y alegría una vez más. La edad de las ilusiones, hermanita, te mandamos un beso, un saludo muy afectuoso a todos los que trabajamos aquí en el programa Entorno. Iván ya te tiene comprado el regalo, así es que tú no te preocupes. La fiesta va a estar... no, no vamos a tener fiesta. Digo, pues la función tiene que seguir, pero no vamos a tener fiesta. La verdad. Vámonos con la inauguración de Super la Amistad, su nueva sucursal en la zona centro de Rodríguez. ¡Córrela! Eran las nueve y media de la mañana del lunes 22 de diciembre de 2008. Eran los momentos previos. Las puertas de Super la Amistad, sucursal número 2, se abrían para dar acceso a nuestra clientela. Atendiendo a la solicitud de clientes y favorecedores, abrimos una nueva sucursal con mejor ubicación para un amplio sector de la ciudad, así como para dar un mejor servicio a toda nuestra clientela que proviene de las comunidades. Acá en el centro tenemos más colonias cercanas, como la Matabejuco, San Pablo. Entonces nos estaban exigiendo que nosotros le pusiéramos una sucursal más cercana para yo no caminar tanto, porque ellos en nuestra tienda encuentran precios, atención y calidad. Los diferentes departamentos de Super la Amistad, número 2, estaban listos con toda la mercancía que el público requiere, desde los productos de la canasta básica hasta los accesorios que también hacen falta en el hogar. ¡Fiesta y fiesta! ¡No me para nadie! Para hacer honor a nuestra razón social, todo el personal que labora en Super la Amistad, atiende gentilmente el llamado del público sin distinción alguna. Los testimonios de nuestra clientela son contundentes. Tienen muy buena atención, son muy amables y encontramos cosas muy cómodas para la economía de cada familia. Pues ayuda a la economía de la gente, pues humilde, porque los precios están en buenas condiciones, pues más baratos que en otras tiendas. ¡Je, je, je! Ya sí se almó todo el mundo con el rompecinturón. Como puede ver, Super la Amistad, sucursal número 2, cuenta con un amplio surtido en abarrotes, vinos y licores, carnes frías, frutas y verduras, en fin, y todo a precios muy económicos. Recomendamos a todos los que puedan venir a Super la Amistad a hacer sus compras, que lo hagan porque los precios están bastante económicos. Es la primera vez, no sabemos todavía, como están en las tiendas, pues están más o menos. Vengan a comprar a Super la Amistad, porque es la tienda aquí en Rodríguez Clara, que da más barato que las demás, porque tiene muy buenos precios y muy buena atención. Si al interior de Super la Amistad todo era precios, atención, calidad y ofertas, fuera de nuestro local había momentos de alegría y amistad a los que daban realce guapas chicas edecanes. Y es que en Super la Amistad 1 y 2 tenemos presente que el cliente es primer. Para la gente que no tiene muchas posibilidades, está bien así como tienen ellos, yo siempre he comprado en ellos. Da muy buenas ofertas y buen trato a los clientes. La propietaria de la empresa, señora Aurora Gómez de Tenorio, también agradeció a clientes y amigos de Super la Amistad. Muy contenta, porque gracias a Dios nos ha dado muchas bendiciones y estamos satisfechos con la gente, que les agradamos con nuestros precios, con nuestra atención y con nuestra calidad. Así es como Super la Amistad 1 en la Colonia Benito Juárez y ahora la sucursal número 2 en calle Juárez número 1179, Colonia Centro de Juan Rodríguez Clara Veracruz, agradecen a todos sus clientes y amigos su preferencia. Y un próspero año nuevo, un feliz año venidero que nos espera, ¿verdad? Son los mejores deseos de Super la Amistad, donde su dinero rinde cada vez más. Como siempre tenemos cosas educativas, de entretenimiento, de información, de todo, cultura, deportes, todo hay aquí en este su programa entorno, ¿quién quiere más? Pásele, 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 marchanta. Y es que ahora es EducaKids, es el nombre de una nueva negociación dedicada a la venta de juguetes educativos, nada de pistolas y cosas que matan y que, no, no, esas cosas no, para que los niños no aprendan a ser violentos. Aquí está EducaKids, juguetes educativos, material didáctico para los niños de preescolar. Los niños de hoy ya no son como los de antes. Por eso, en un mundo globalizado, los peques también necesitan actualizar sus juegos y sus juguetes. Y para estar a tono con la época, los niños y sus papás ya pueden visitar EducaKids, donde encontrarán una amplia variedad de juguetes educativos y material didáctico. Los juguetes educativos desarrollan mentes brillantes. Es por eso que ahora usted puede motivar la inteligencia de sus hijos, desarrollando su imaginación y creatividad. Esto solo es posible con juegos y juguetes educativos, así como material didáctico que solo EducaKids tiene. Con nosotros, usted encuentra desde rompecabezas, memoramas, laberintos y loterías, así como láminas y juegos educativos, pasando por juegos de mesa, tamgram, dominó y sellos, además de títeres, hasta libros y cuentos para colorear. Cuando regale, póngale un poco de imaginación, regale lo mejor para sus hijos. Juegos y juguetes educativos de EducaKids, Michoacán 28A, frente al Jardín de Niños AMI, en Loma Bonita, Oaxaca. Yo tengo, yo tengo un tallarín, un tallarín, un tallarín, yo tengo un tallarín, un tallarín, un que se mueve por aquí, que se mueve por acá. Todo bien revuelto, con un poco de sal, tres gotas de aceite y te lo comes tú, 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 y te pones a bailar. ¡Gracias!